Agáchense un cachito, chicas, así salen los de atrás. Pero baje la barriga, la nena. Sí, se ve. Anda, sacarte, que yo quise hacer una foto. Pero yo voy, yo voy. ¡Hola, nena! Chicos, decíle a Nacho que se dé vuelta. ¡Hola, nena! ¿Y Nacho? Pero están atrás. ¡Lena, vení! ¡Lena, vení! ¡Chicos! ¡Lena, vení! ¡Lena, vení! ¡Ahí! ¡Ah, acá viene más! ¡Lena, vení! ¡Dale, Elena, andale que saca una foto! ¡Pará! ¡Ahí está, doesn't it! ¡Lena, vení! ¡Dale, arrasa! ¡Lena, vení! ¡Lena! ¡Lena, vení! ¡Ah, vení! ¡Lena, vení! ¡Dale, no crees que te saque con esa máquina una? Espera, espera.